Me dio esta acera que domani o mai, domani que lo sa, o el que sa'ra. No mi diré de aspettare, il domani que verrà, e una porta que tu giudici a me te, se esta será divisible, a responderme di si, 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 si. Y domani que verrà, lo li dedico solo a te. Me dio esta acera que domani o mai, domani que lo sa, o el que sa'ra. Nací yo no y yo no more, el ano te porterá, la incerteza del domani, cuisa, cuisa. Basta un desiderio solo, a no farti riposa. Eduna poche sule en suolo, que dormir en ontifar. Se esta será tu decidir, a responderme di si, si, si. Domani que verrà, lo li dedico solo a te. Me dio esta acera que domani o mai, domani que lo sa. Cuau, 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 cuau Gracias.